Música 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 Cinco patitos sonidos, la pata de dueño estrellito Y muy feliz de estar, papá de papá de sus patitos Como le vamos a poner, a cada uno de nuestros patitos Nosotros nos vamos a saber, cuando hay que ir a su equipo al reviso Como le vamos a poner, a cada uno de nuestros patitos Como le vamos a poner, a cada uno de nuestros patitos Y el primero le pone en paz, a cada uno le pone en pinto Y el primero le pone en pinto, a cada uno le pone en pinto Como el mejor en paz, a cada uno le pone en paz Oiga, ¿qué pasó compadre? No, amigo, no es puto ¡Ay, sí, sí! ¡Ay! Música 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 Tengo una banda dominguela que me tope la paz Música 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 ¡Suscríbete! 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 Saludos para Pedro, para Pedro Alvarado, para su esposa Adela y sus hijos Magalia y Olivia, que radican en Norte Carolina, saludos a su suegra Martina que es la festejada, que la quieren mucho dice, saludos de parte de Ricardo Carvajal para Manuel Hernández, Silvestra Benítez, Benítez Flores y Apolonio Navarro, saludos pues, saludos para Pancho y su mamá, para María Anselmo y para la festejada Martina que la quiere mucho. Saludos pues, por ahí vamos a continuar con un corrido, también vamos a complacer a los boches que andan tomando por ahí, vamos a echarles por ahí. Saludos pues, por ahí vamos a ir, 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 vamos a ir. Saludos pues, por ahí vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Saludos pues, por ahí vamos a ir, 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 vamos a ir. Saludos pues, por ahí vamos a ir, 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 vamos a ir Todas las cosas se ponen a poco de chono Todas las cosas se ponen a poco de chono Tu marido dice ya no te quita la botella Y allá va a los bailes y se compra una botella Y allá va a los bailes y se compra una botella Y ahora está la banda con la primera canción Y la llona revuelve a los descavengadores Y la llona revuelve a los descavengadores La gente la mira y le empieza a agarrar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la chona para la que la diga Y la chona se mueve a uno que le toque Ella baila el tono y la gente le hace un trote Baila, baila, baila Contaré la historia de una mamita Todo la que va a hacer con el acero de chono Todo la que va a hacer con el acero de chono Tu marido dice ya no te quita la botella Y allá va a los bailes y se compra una botella Y allá va a los bailes y se compra una botella Y ahora está la banda con la primera canción Y luego, 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 está bailando Y luego, 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 está bailando La gente la mira y le empieza a agarrar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No sé por qué la chona para la que la diga Y la chona se mueve a uno que le toque Ella baila el tono y la pierda el otro Sale pues, por ahí vamos a... Nos vamos con otra bonita cumbia Por ahí el señor nos encargaron El señor de la casa nos encargó muchas cumbias Vámonos con esta bonita cumbia Se llama Los Cinco Patitos, viejo ¡Vámonos con esta bonita cumbia!